¿Por qué más mal tus sueños de libertad? ¿Por qué más mal tus sueños de libertad? No te dejes engañar, cuida tu alma, cuida tu libertad No te dejes engañar, cuida tu alma, cuida tu libertad No te dejes engañar, cuida tu libertad No te dejes engañar, cuida tu libertad No, no, no sentamos perdidos bajo el no Segura de sobrevivientes sin saber qué pensar Perdido en total bajo este cielo, ¿crees? ¡Carros! Fuma parte de este exodo máximo De caminantes de buscarle algo Supuestamente mejor Coyotes, la migra y hombres de negocio ¡Muy best! Para el latinoamericano sin educación Latinoamericano, palante Sudamericano, tú podrás Latinoamericano, palante Sudamericano, tú podrás Latinoamericano, palante Sudamericano, tú podrás Latinoamericano, palante Sudamericano Sudamericano, palante Tú podrás Gracias.